Pero hoy es el día que va a abrir y va a ver su vestido. Hola amigos de Have a Nice Day, muchos de ustedes me han preguntado ¿Cómo es que surgen esas maravillas de la confección llamadas vestidos de patinaje? ¿Dónde es que puede uno comprar vestidos para interpretar la lista de Schindler o cualquier otra canción? Pues resulta que estos vestidos maravillosos se hacen especialmente a medida y para cada patinador y para cada programa diferente. Entonces me lancé a Querétaro, México a conocer a una verdadera experta en este tipo de trajes. Amigos de Have a Nice Day, les tengo una invitada súper, súper especial el día de hoy. Venimos planeando una sorpresa desde enero, creo que hasta diciembre. Y por una u otra cosa pues no se pudo concretar hasta ahorita, pero les tengo una invitada de honor que de verdad es súper, súper especial. Y Moni, te agradezco mucho que puedas estar con nosotros. Ella es Moni, es la dueña de Artistic, que es una marca de vestidos de patinaje. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Pau, la verdad un honor también confeccionarte uno de nuestros vestidos. Es un diseño muy especial. Ella lo eligió, nosotros la hemos consentido desde un principio. Pidió lo de dos vestidos. Uno es de entrenamiento, el otro es de competencia. Y por cierto no lo ha abierto, no ha abierto la caja famosa de Artistic, la que todas las clientas abren, todas las niñas abren cuando ven por primera vez su vestido. Y están muy emocionadas organizando todo este video para ustedes, para que conozcan lo que hacemos, que en México hay diseñadores que pueden cumplir con sus expectativas y pueden darles unos vestidos hermosos para que se vean hermosos el día de su competencia. Artistic tiene ya seis años en el mercado. Tenemos un equipo de diseñadores de alta costura que confeccionamos y diseñamos desde todo el proceso vestidos de patinaje y no nada más de patinaje, sino también de baile, de gimnasia, de aerodanza y todo lo que sea licra. Estamos especializados en la licra, en diferentes técnicas también y principalmente, bueno, manejamos diferentes tipos de licra. Entonces, pues muchas gracias y hoy es el día en que Pau verá su vestido por primera vez. Queremos que se lo pruebe, que ustedes lo vean, que los pongan en los comentarios, que está hermoso. Ok, Pau, a ver, abre tu vestido. Les tenemos una sorpresa, chicos, en el canal de Pau Díaz, para que también vayan y visiten y va a haber más sorpresas, pero hoy es el día que va a abrir y va a ver su vestido. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mírenlo! ¡Guau! No, sí tenías razón, las fotos no le hacen justicia. ¡Sí, está hermoso! ¡Te va a quedar precioso! ¡Y hay otro! Ah, bueno, y obvio lleva sus guantes. ¡Ay, no! Moni, eres una maga. ¡Qué bello! Están hermosos los dos. Ahora sí que nos los tienes que modelar, Pau. Ya me los quiero poner. ¡Ay, guau! Hasta pesa. Nunca había llevado algo con tanta cristalería. Así ya da una muy buena cantidad de cristales. Este vestido tiene una técnica muy especial. Para poder dar esos degradados que vemos aquí, de verde a negro y de negro otra vez regresamos al verde, es la impresión en tela. Estos son diseños que primero se hacen digitalmente y después se pasan a calor. Para poder obtener esos resultados. La base es licra blanca y aquí es donde les comento que manejamos otro tipo, que es lo que es el mesh, que está padrísimo, color natural, para que ella, aunque esté en el hielo, pues le cubra un poco, ¿no? Para que no dé frío. Para que no dé frío, sí. Sí. Sí, sobre todo yo que estoy medio frialenta. Y le encantó el escote, también es un escote profundo, que a la vez también tiene su mesh, trae copas y bueno, ahora sí que los cristales también están hermosos. Cuéntanos cómo es el proceso de hacer un vestido de patinaje, o sea, te buscan las clientas y te dicen yo quiero un vestido así como este o voy a patinar esta canción, dame algunas ideas o un poco de todo. Bueno, brindamos asesoría también a las clientas en ese sentido. Nos buscan, nos contactan primero, ya sea por las redes sociales, Facebook, Instagram, igual también por WhatsApp. Lo primero que hacen ellas es tener la propuesta de un vestido, por lo general ellas ya tienen como la idea, pero nosotros también les ayudamos mucho en saber si quieren degradados, qué color les gusta, si les gustan los escotes profundos, el cuello alto, la manga larga, la manga más corta, sin manga. Bueno, todos esos detallitos que pueden favorecer al cuerpo de cada clienta, que también podemos meterle un poquito el estilo de la falda, si la quieren circular, si la quieren recta, si la quieren en línea, dependiendo de cada clienta, dependiendo de cada gusto. Eso es. Después de ese proceso, hacemos una cotización. Vemos también los materiales que se van a llevar a cabo, que se van a usar, la técnica que también se va a usar y también usamos, checamos mucho su talla. También después se pide un 50% de anticipo para comenzar con el trabajo. De esto se les manda una imagen o un video de las medidas que hay que tomarse. En casa pueden hacerlo o pueden ir con alguien que les pueda ayudar a tomar medidas. La verdad es tan fácil. Y nosotros, en base a nuestra tabla, sabemos qué tallas son. Y de ahí ya empieza todo el proceso. Desde el patronaje y si tiene la técnica de diseño digital, bueno, pues se va digital. Y si no, pues se ve si es pintado, con aerógrafo, pinturas textiles usamos siempre. Y bueno, de ahí se va la confección, la pedrería y hasta el final, que es la entrega al cliente. Y en todo este proceso, bueno, pues se checa el control de calidad en cuestión de costuras, en cuestión de diseño, para que cada clienta vaya, quede satisfecha y muy contenta con su vestido. Una cosa que es importante de mencionar es que Moni está aquí en la ciudad de Querétaro, pero ella trabaja a distancia. Muchos de sus clientes están en la Ciudad de México, en Monterrey. En León, en Tabasco, en otras partes también de la República, porque no nada más es patinaje, sino también es gimnasia rítmica, gimnasia artística, baile, arte contemporáneo. Y todo ese tipo, donde pueda haber una competencia, ahí estaremos nosotros. ¿Qué dirías tú que son los puntos como más delicados o que la gente no está 100% o consciente que tiene que tener en cuenta para sus vestidos? Bueno, en este caso tienen que tener en cuenta mucho las transparencias. Eso es muy importante porque hay vestidos que a veces en la parte delantera traen transparencias, ¿sí? En los escotes. Entonces hay que cuidar todo ese tipo porque son reglas que en el patinaje, tanto de ruedas también, como de hielo y en otros bailes, que también lo toman mucho en cuenta los jueces. Entonces nosotros los asesoramos para que las transparencias sean en lugares que sí se puedan poner y tapar otros lugares, ¿verdad? Nuestras clientas también las asesoramos, se acercan a nosotros y nos dicen a veces, pues, ¿cómo les gustaría, sí? Que si quieren ver la pierna más larga o que la espalda la quieren ver más reducida o bueno, son detalles que las mismas clientas y ya nosotros les damos opciones, ¿sí? Los escotes UV, las faldas circulares, las faldas en línea A te hacen ver más alta. La falda también tiene mucho que ver la forma, el pico de la falda, este, ayuda a marcar el abdomen o a disimular muchas cosas que como mujeres queremos disimular. Aunque también hacen vestuario para chicos, ¿no? También hacemos vestuarios para chicos, todo el corte en pantalón y también les hacemos leotardos, con cuello, con cuello alto, de diferentes estilos, pero también hacemos para los chicos. Cuéntanos cómo es el proceso de la pedrería o bueno, cómo tú lo manejas, este, digamos, qué tanto viene incluido ya en los costos que tú manejas, qué tanto puedes agregar adicional, toda esa parte que yo creo que le va a dar mucha curiosidad a los que quieran mandarse a hacer un vestido. Manejamos tres opciones. La primera opción es un cristal que la verdad hace lucido al vestido con un costo más bajo. La segunda opción es un cristal que nosotros le llamamos Bright, que es un tipo Swarovski y brilla muchísimo como en el vestido de pavo. Y la tercera opción sería usar el Swarovski, pero ahí sí, la clienta que quiere invertir en su vestido más en detalles, en más pedrería, puede ella mandarnos la pedrería a nuestra oficina y nosotros con gusto se las pegamos. También, este, el costo también, bueno, va incluida en el caso del Swarovski, va incluido ya en el vestido, o sea, cotizamos con esos tres. Los vestidos van desde los dos mil quinientos en adelante. Conforme va subiendo el precio, bueno, se le van agregando cosas como las copas, como más pedrería, diferente calidad y bueno, de ahí en fuera pues va subiendo, va subiendo el precio. Cuéntanos cómo va todo el proceso de creación del vestido. O sea, ya tienes el diseño y entonces, sí, es una impresión en la tela, este, cómo lo checas, cuéntanos de tu, de tu catálogo de pantone que tienes por allá. Miren, para que no anden repitiendo los mismos colores siempre. Sí. Hay una gran variedad de colores, no se imaginen. Como arcoiris, alguien una vez me dijo eso. No, tiene más. Si escoges desde un verde, un morado, un degradado, un naranja, un amarillo, un fuchsia, no sé, colores como más de cerca. Todos estos colores se pueden, digamos, imprimir en tela. Sí. Aquí lo padre de esta técnica es que podemos meter también mucha luz en las figuras, cuando nos piden figuras, sale, la impresión sale muy padre y para lavarlo no se despinta. Ahora sí que es una impresión de muy, de excelente calidad. Muy buena. Un detalle importante. Sí. Este, pues primero también que el cliente apruebe el diseño. Ah. Que le haya gustado la combinación, los colores. Y para eso les hacemos dos propuestas. Sí, dos propuestas de diseño. Se las mandamos ya sea por correo o por mensaje. Entonces, cuando me dan la autorización, se va a impresión, la recibimos y empieza el proceso. Empiezas a recortar y ves los materiales que vamos a usar. Si vamos a usar Mesh, bueno, pues también ya tenemos listo el Mesh para poner aplicaciones y para poder, este, comenzar la confección. Sí, eso es muy importante. ¿Y luego de que ya terminaron la confección? Después de que ya está terminada la confección, empieza la pedrería. Se pasa a otra área donde están chicas poniendo la pedrería. Y también, pues ya tienen la experiencia de pegar las piedras. Porque hay de dos tipos. Hay las que tienen las piedras con calor, que es con una maquinita. O las piedras con pegamento. Nosotros, la verdad, usamos el pegamento que comúnmente se usa para pegar textil. Que es el E6000. Y bueno, las chicas van, ahora sí es manual, es artesanal. De uno por uno. Es de uno por uno. O sea, todos esos vestidos que ven ustedes en la tele, cada una de esas piedritas la pegó una persona así de una en una. ¿Y qué tan fácil se llegan a caer? Sí se llegan a caer de vez en cuando, claro, por el uso. Pero no se llegan a caer de todo. Y el movimiento. Pero se caen dos, tres piedritas de... Este vestido trae 1400 piedras. Entonces, pues no se va a ver la diferencia. Igual con el movimiento, pero es muy raro, ¿no? O con alguna lavada. Que también tiene que ser este... Con lavado a mano. ¿O en tintorería? No, no, no es... ¿Lavado a mano? Lavado a mano y solo dos minutos. Entonces, todos los vestidos se deben de lavar a mano directamente. Ni tintorería ni nada. No, 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 nada más durante dos minutos en agua con jabón neutro. Solo remojar, se pudiera decir. Y no es la exprimida. O sea, nada más lo único que llegarían... A ver, perdón. Hacerles así y así. O sea, eso es... Muy delicado. Muy delicado, sí. No necesita planchada, no necesita absolutamente nada. Nada más ahora sí que lo cuelguen en el gancho y que esté en el clóset. Bueno, y si se arruga tantito con que te lo pongas ya. Sí, se estira. Cuéntanos a ti qué es lo que más te gusta de hacer estos vestidos de patinaje. Bueno, no me van a creer. Lo que más me gusta es cuando los entrego. A mí me encanta ver cada chica, cada niña que vive con la ilusión de tener su primer vestido o un vestido hermoso. Y esa satisfacción que me da cuando ven su vestido, se lo prueban y les queda a la perfección. Eso es lo que más me gusta. Esa es una satisfacción de que hemos logrado hacer un trabajo perfecto. Sí, porque déjenme decirle que aunque mandamos a toda la república, pues ya la experiencia la hemos tenido para que los vestidos, cuando les llegan a nuestras clientas, les queden perfectos. Se los aseguro. Y les garantizo la calidad, el servicio, las atenciones. Y bueno, todo el proceso estamos al pendiente de que les quede perfecto y que les encante. Eso sí lo certifico, ¿eh? Todo, todo el proceso así como lo dijo, de que me mandaron dos propuestas, de que todo lo checamos. Todo, 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 todo perfecto. Yo les traje un regalo a Moni. Les traje una playerita de las de Hava Night Day. ¡Muchas gracias! ¡Está hermosa! Consta que sí voy a hacer un video. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pero miren, yo no soy la única que se va a llevar vestido y ella no va a ser la única que se va a llevar playera porque les tenemos una sorpresa. La mega sorpresota es que Moni nos va a regalar un vestido de entrenamiento para que, pues, básicamente rifemos en el canal. Y yo voy a regalar una de las bonitas playeras de Hava Night Day que puede ser como esta o como alguno de los otros modelos que ya han visto por ahí. Para participar tienen que estar suscritos al canal y seguir las redes sociales de Moni, que son el Facebook y el Instagram. Moni-Artistic. Moni-Artistic. Y si quieren boletos adicionales, también pueden meterse a el Instagram de Hava Night Day o al Facebook de Hava Night Day y taggear a dos amigos patinadores y con eso van a tener un boletito extra para la rifa. Así es que, chicas, el vestido es entrenamiento y ustedes, este, al momento de elegir a la ganadora o al ganador, también dependiendo de eso, si es hombre, también podemos regalar una chamarra. Y a las chicas les regalamos un vestido. Y ustedes en casa le pueden poner la pedrería. Así es que, para su próxima competencia o para un día de entrenamiento cualquiera, pues, ya tenemos el concurso. Y yo les voy a enseñar cómo poner la pedrería en otro video. No sé por qué. Ah, claro. Claro, claro. No se preocupen. Entonces, anímense a participar. Van a tener 15 días a partir de la fecha de publicación de este video, pero van a tener 15 días. Entonces, esténse atentos, muévanse. Igual, si comparten el post en Facebook que va a poner Moni o que voy a poner yo, también ese es un boletito adicional. Entonces, entrenle a participar, que de verdad son unos vestidos súper bonitos, de súper buena calidad, que, no sé, se van a sentir como las princesas del hielo. ¡Ah! Ay, muchas gracias, Pau, por venir hasta Querétaro, por confiar en nosotros, en Artistic, en Moni Artistic. Y ahora sí que brindarnos esa confianza. Y bueno, quedó una chulada su vestido. Que la vaya muy bien, mucho éxito en tus próximas competencias, éxito en tu canal. Y bueno, gracias por venir hasta Querétaro y poder, pues ahora sí, darme a conocer. Y bueno, miren qué bonito es el trabajo de Moni. La verdad es que es de súper alta calidad. Les va a ayudar muchísimo en su patina, que es muy ligero, muy lindo, muy práctico. Tiene aquí dos... ¿Todo corochecitos? ¿Chocitos? Sí. Súper lindos. Entonces, ya saben, participen en el concurso. Voy a regalar un vestido igualito al de parodías. Entonces, para que ustedes den casa o cuando gusten le pongan pedrería, como ustedes quieran. O no le pongan pedrería. O no le pongan pedrería, pero que muertes imaginación. Es un vestido de entrenamiento que también puede servir para competencia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, échenle ganas, échenle a los comentarios, compartidos todo lo que ya explicamos en la dinámica. Recuerden que son 15 días a partir de la publicación de este video. Y lamentablemente, chicos, es únicamente para la República Mexicana. Si a alguien de fuera de México le gustaría participar, desafortunadamente esta no va a ser la ocasión. Esperamos que después tal vez se pueda arreglar algo, pero de momento todos los que están en México pueden participar. Entonces, anímense y pues también pídanle sus trajes a Bonnie. La verdad es que le quedan chulísimos. No se van a arrepentir para nada. Son los vestidos más bonitos que haya visto en mi vida. Y me los quiero poner diario, pero no me voy a dejar. Óyeme también, por favor. Siempre estoy en las redes sociales, en Whatsapp, en los datos. Vamos a ponernos en contacto. Les contizo su vestuario. Y claro que se los podemos hacer. Estamos en contacto. Estoy en Querétaro. Y cualquier parte de la reunión que me hacen vestuarios, solo háblame. Voy a poner todos sus datos en la cajita para que sigan sus redes sociales. Si la quieren contactar, si quieren cotizar, todo, todo va a estar en la cajita de información. Entonces, chéquenlo. Y bueno, pues nosotros nos despedimos por el momento. Y Artistic. Viste a los campeones y te acompaña en los momentos más intensos. Y como siempre, les deseamos muy felices patinadas. Los vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.